Gritar Atlas junto al pianito del Estadio Jalisco y festejar los triunfos al estilo de El Murguero fueron una puntada del actual ingeniero de sonido de la Casa de los Zorros, Andrés Cruz, quien en entrevista con Medio Tiempo recordó que desde 1996 se toca por iniciativa suya. ¡Gracias! Honestamente no sabía qué año fue, hasta que empecé a recorrer, por ahí las temporadas en video, sí, empecé a recorrer las temporadas hasta que apareció la temporada del 96, en la temporada 96 aparece ya, sí, es una historia ahí como que chistosa, que ya me imagino que ya has visto por ahí videos que me han preguntado, porque fue un rollo ahí sin permiso, o sea, fue una ocurrencia de aquel tiempo, precisamente al instalar este equipo dentro del equipo que traían la computadora de aquellos tiempos, estamos hablando de los ochentas, era una cómoda 64, venía con un juego de béisbol, entonces pues ahí venía, no sé si de cortesía, venía el jueguito, entonces ya ahí pues no empezaba el partido, yo estaba jugando ahí el jueguito, resulta que en el jueguito venía ese sonido, el tiri-ti-ti, ahí venía, entonces a mí se me ocurre hacer una grabación en cassette de ese sonido, entonces ahora ese sonido lo ponían cuando venía un home run, recuerdo, entonces había que jugar el jueguito hasta que le pegabas un home run, entonces venía el home run y estaba yo atento con la gacetera, ¿no?, para cacharlo y para grabarlo, entonces lo grabé, se me ocurre grabarlo, lo pongo en un micrófono, o sea, tal cual la grabadora, ¿no?, con un micrófono, y me acuerdo que le dije al Maraz, a Rafa, digo, ¿sabe qué Rafa?, voy a mandar un apoyo, ¿eh?, ahorita en cuanto ya vengo viendo usted y luego ya voy yo, pero sea porque yo lo mando, entonces mandé el apoyo y la gente muy prendida, y luego lo empezó, pero empezó a gritar, entonces yo me voy caminando donde estaba una porra en la palanta alta que se llamaba Porra Familiar hace muchos años, y les digo, ¿quién es el encargado?, no, pues el señor, un señor, no, nunca supe su nombre, digo, oiga señor, este, mire, estoy poniéndole apoyo, ¿qué le parece si cuando lo ponga gritan, gritan ustedes zorros?, y el señor me dice, no, mejor ponlo, y gritamos Atlas, aquí te seguimos, Atlas, el nombre del equipo, mejor, y yo, ah, perfecto, dice bien, entonces lo pongo, el señor con, que era su familia, o sea, una porrita pequeña, empieza a gritarlo, y la gente lo siguió, y lo siguió, y lo siguió, entonces yo siempre he pensado que, bueno, antes, bueno, había una gran libertad, pero siempre he pensado que tenía yo la ventaja de que como eran muchos, muchos dueños, entonces de repente a uno se le ocurrió una cosa y luego otra, o sea, llegaba a haber ahí partidos donde llegaba de repente un mariachi, y luego también llegaba un grupo, una batucada, y luego un grupo, en el mismo partido, ¿no?, y luego un grupo, este, ¿cómo se llama?, de cumbias, o sea, porque a los socios se les ocurría algún tipo de cosa, y pues, y a otro, otra y otra, entonces tuve la ventaja de que puse el apoyo, entonces todos como que volteaban y decían, ah, pues a alguien se le ocurrió, ¿no?, quién sabe a quién, ¿no?, qué padre, entonces yo lo empecé a poner, y a poner, y a poner, y pasó el tiempo, y se celebraban los dos, entonces, el tema es de que solamente una vez se utilizó esa grabación para ver cómo reaccionaba la gente, cuando vi que ya gritaron Atlas, empezó a gritar más, al partido siguiente me llevé un pianito que era de mi hermano, que se lo trajo el Niño Dios, en aquel tiempo, entonces, me lo, me lo rapto de la casa, me lo llevo a escondidas, hago el cable, lo meto a la consola, en casa practiqué, empecé a meter lo de, lo de, a idear un poco lo de la introducción, porque quería hacer una introducción diferente a la que venía en el juego, entonces, hago la introducción poco a poco, le voy poniendo, quitando, y, y a total, ya la, la, la mando, al siguiente partido lo mandé, y pues hasta ahorita, de hecho, bueno, hay, hay mucha gente que ya sabe que se toca en vivo, de hecho, durante un tiempo, en las pantallas, poníamos ahí como que mi mano, le mandaban, oye, te corta las uñas, porque pues vamos a poner la, la cámara directamente en el teclado, entonces, este, y, y sí, o sea, todo es tocado en vivo, ponían directo el, el video en vivo. El tema de tradiciones, de lo que se acostumbra como tradición, para ellos pesa mucho, o sea, para ellos, para ellos es parte de lo del club, entonces viene lo del tema del pianito, viene el tema del murguero, que también fue una ocurrencia mía, de poner el murguero, cuando, cuando ganaba el equipo, y, de hecho, de hecho, también se hizo institucional, este, lo del tema del murguero, hubo algunas otras cosas que saqué, pero esas dos pegaron muy bien, este, el, el murguero, el murguero, se me ocurre ponerlo, para, para, yo quería poner una canción, ahorita ya es algo normal, ¿no? Que muchos equipos hacen de que gana, y piden una canción, no para celebrar, algunos, este, o de repente piden una canción, para celebrar el gol, o cositas así, antes no, o sea, antes, era todo muy, muy serio, y no, no había como que tiempo, para andar inventando cosas, entonces, este, en aquel tiempo, por allá, por, ¿qué te digo? como, sí, cerca del 2000, por ahí 99, no sé, este, quise poner esa, puse alguna canción, pero esa canción, está muy padre, sobre todo por el tema, de, de lo que significa, o sea, el murguero, significa la murga, los cuates con las, los tambores, y las trompetas, cuando van al estadio, entonces, desde que vi esa, esa, ese video, me acuerdo, me encantó, y dije, es que este está padre, para eso, para eso, para que se, era para que, la intención era para que celebrara, la barra, en ese tiempo, la barra, no eran tantos, o sea, eran pocos, era cuando el tiempo del, cala, entonces, este, la intención era de que la, la barra celebrara, al momento del triunfo, con, con sus tambores, que en ese tiempo, bueno, ahorita, dejan meter uno o dos, tenían muchos tambores, y tenían muchas banderas, entonces, era, era eso, era para, para que ellos celebraran, y pues a la gente le encantó.